Todos sabemos que la práctica hace al maestro Vamos a ver las edades de las casas perfumeras más reconocidas en toda la comunidad Entramos al tema ahora Hola, bienvenidos, mi nombre es Alejandro Gracias por venir a mi canal, si es la primera vez que vienes Te recomiendo que te suscribas, subo videos todos los jueves Hoy voy a estar hablando de la edad que tienen Del tiempo que llevan haciendo fragancias nuestras casas perfumeras favoritas Vamos a comenzar con las casas más jóvenes De las que menos experiencia tienen De las que menos tiempo llevan en el mercado Hasta las más experimentadas de todas Entonces comencemos con los niños chiquitos La primera, Tom Ford Tom Ford es una casa de diseñador Se dedica a diseñar ropa Pero hace fragancias desde el 2006 Y tiene tan solo 12 añitos La segunda, Victor & Ron Son de los países bajos y diseñan ropa Y diseñan fragancias desde el 2005 Tiene tan solo 15 años La número 3, Mont Blanc Es de Francia Se dedica a fabricar accesorios Plumas, mancornas, clips de corbata, entre otras cosas Y esta casa perfumera hace fragancias desde el 2001 Tiene 17 años En el puesto número 4 encontramos dos casas perfumeras Dos casas perfumeras Y estas son Dolce Gabbana y Bulgari Ambas son de diseñador y ambas son italianas Y estas dos casas comparten la misma fecha de comienzo de fabricación de fragancias Y esto fue en 1992 26 años de edad Listo la número 5 y una de mis favoritas es Carolina Herrera Es una diseñadora de modas Ella ya se retiró pero su compañía sigue andando Es de los Estados Unidos y comenzó a diseñar fragancias en 1998 Esto quiere decir que tiene 30 años La número 6, Amuash Amuash es de Oman Un país entre Arabia Saudita y Emiratos Árabes Esta casa perfumera de nicho comenzó a hacer fragancias en 1986 Quiere decir que tiene 32 años de edad Siguiente Y número 7, Giorgio Armani Giorgio Armani, diseñador de ropa italiano Comenzó a distribuir sus fragancias en 1982 Esto quiere decir que tiene 36 años de edad En octavo lugar le sigue Versace También italiano y diseñador de ropa Comenzó a distribuir fragancias y a venderlas en 1981 Con 37 años de edad La siguiente es la número 9 Y es Ralph Lauren Casa de diseñador de ropa de Estados Unidos Y comenzó a vender fragancias desde 1978 Esto quiere decir que tiene tan solo 40 años de edad En el puesto número 10, Paco Rabanne Diseñador de ropa español Esta casa perfumera comenzó a vender fragancias en 1969 O sea que tiene 49 años de edad En número 11, Yves Saint Laurent Una casa de diseñador de ropa francesa Comenzó a diseñar y a vender fragancias en 1964 Y tiene 54 años En número 12, Salvatore Ferragán Diseñador de ropa italiano Comenzó a vender fragancias en 1960 O sea que tiene 58 años Entramos en la categoría de Veteranos Y comenzamos con el número 13 Christian Dior Christian Dior es un diseñador francés de ropa Y comenzó a vender fragancias en 1947 Esto quiere decir que tiene 71 años de edad En número 14, el diseñador de accesorios Hermès Esta casa francesa diseña y vende fragancias desde 1944 Significa que tiene 74 años de edad En número 15, nada más y nada menos que Chanel Casa de diseño de ropa francesa Comenzó a vender fragancias en 1920 Esto quiere decir que esta casa lleva 98 años haciendo perfumes 98 años Ok, sigue En número 16, Guerlain Es una casa perfumera que lleva trabajando desde 1860 Eso quiere decir que tiene una experiencia haciendo perfumes Desde hace 158 años Y la última casa Y más antigua Y más famosa en toda la comunidad Redoble de tambores por favor Creed Creed es una casa perfumera de nicho Que lleva diseñando fragancias De padre a hijo, padre a hijo, padre a hijo Es un negocio familiar que le ha diseñado a reyes Literalmente Y tienen experiencia y llevan haciendo perfumes Desde 1781 Esto es demasiado tiempo Son exactamente 237 años de trabajar en el mundo de la perfumería No significa que entre más tiempo vayas a ser el mejor Pero si lo vas a hacer muy bien O tienes algún serio problema Entonces, si me hizo falta alguna casa perfumera Que sea su favorita Déjenmelo en los comentarios Y que opinan del tiempo de experiencia de cada una de estas casas Con respecto a los resultados que les dan a ustedes En producto de perfumería Déjenme en los comentarios Cual de estas casas es su favorita Y cual fue el periodo de tiempo que más les sorprendió Cual creyeron que era una casa que no aparenta la edad que tiene Espero les haya gustado este video Y nos vemos en el próximo Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!